Bienvenidos a Aprendiendo con Sportsnomics. En este episodio conoceremos las implicaciones que tienen deportiva y económicamente los Juegos Panamericanos. Con los mejores atletas del continente disputando en estos momentos la edición 2019 de los Juegos desde Lima, Perú. Conozcamos un poco qué son, qué importancia tienen, cuánto cuesta realizarlos, qué ganan los atletas que compiten aquí, por qué Mejía Barón no metió a Hugo Sánchez contra Bulgaria en el Mundial del 94. Bueno, creo que esa última la dejamos para otra ocasión. Ahora vamos al grano. El nacimiento. Los Juegos Panamericanos surgieron como una idea de Guatemala, México y Cuba, que en 1924, durante los Juegos Olímpicos de París, se juntaron buscando crear un evento olímpico centroamericano. Sin embargo, las guerras mundiales y Hitler azotaron al mundo y ocasionaron que los planes de los amigos americanos tuvieran que postergarse. Fue hasta 1951 cuando el sueño dorado de estos países dio la luz por primera vez. El 25 de febrero de 1951 se inauguraron los primeros Juegos Panamericanos de la historia, celebrados en Buenos Aires, Argentina, con la participación de 22 países y un aproximado de 2.500 atletas. Desde entonces ciudades como Guadalajara, Toronto, La Habana, Río de Janeiro y Chicago han servido de sedes para este evento que año con año aumenta su número de disciplinas y atletas participantes. Las disciplinas. Los Juegos Panamericanos son el evento deportivo más importante de América, donde cada cuatro años, uno antes de Juegos Olímpicos, las naciones del continente se enfrentan en distintos deportes y disciplinas. Para la actual edición de Lima, hay 39 deportes divididos en 62 disciplinas. Y ustedes podrán decir, ¡A caray, a caray, amigos Sportsnomics! ¿Cómo que 39 deportes? ¿Y qué es eso de que se divide en 62 disciplinas? Y yo les contestaré. Amigo aprendiz, esto se refiere a que algunos deportes pueden subdividirse en algunas variables del mismo. De estas 62 disciplinas, 22 fungirán como clasificatorio directo para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Atletismo, badminton, balón mano, clavados, ecuestre dressage, ecuestre eventing, ecuestre jumping, hockey, karate kata, karate kumite, nado sincronizado, natación, pentatlón, levantamiento de pesas, surf, tenis, tenis de mesa, tiro, tiro con arco, triatlón, vela, no, la otra vela, no, la otra vela, water polo. De esta manera, se agregaron 10 disciplinas nuevas de clasificación directa a Juegos Olímpicos, en comparación a las 12 que se contemplaron en Toronto 2015. Mario Vázquez Raña. Dentro de la celebración de esta justa deportiva, hay un nombre que destaca y que a través de los años se ha convertido en un emblema de los Juegos Panamericanos. En 1975, México se encargaría de organizar estos Juegos, lo que significaría el primer contacto de Vázquez Raña, entonces presidente del Comité Olímpico Mexicano, con este evento. Como cabeza de la organización de esa edición, México aprovechó las instalaciones que se habían construido para los Olímpicos de México 1968, así como su Villa Olímpica, que sirvió para recibir a los 33 países participantes. Desde entonces, el empresario mexicano formó una especie de matrimonio con los Juegos Panamericanos y se convirtió en una pieza fundamental para el desarrollo y crecimiento de los Juegos cada cuatro años. Vázquez Raña fue presidente de la Organización Deportiva Panamericana, desde aquel 1975 hasta su fallecimiento en 2015, poco antes de los Juegos Panamericanos de Toronto. ¿Y de a cuánto le va a salir a Lima la organización de estos Juegos? Y aquí aterrizamos en el tema que seguramente se van a estar preguntando nuestros hermanos peruanos durante la realización de estos Juegos. ¿Cómo le va a quedar la cartera a Lima después de la realización de este evento? Sabemos que la organización de un evento de esta naturaleza no es nada sencilla para nadie. Recibir a los cerca de 7.000 atletas, medios de comunicación, delegados y turismo en general requiere de una gran inversión y buena organización para quedar bien ante los 500 millones de personas que van a ver el evento en América y el mundo. Para esta edición, la capital de Perú destinó 1.200 millones de dólares de presupuesto, con lo que se construyeron dos polideportivos y se remodelaron un velódromo, un estadio y una escuela de equitación. Los ganadores Históricamente y al igual que en otras disciplinas, Estados Unidos se ha apoderado de los Juegos Panamericanos en casi todas sus ediciones en estas siete décadas de existencia. Los de las barras y las estrellas han conseguido un total de 4.430 medallas. Definitivamente mucho más oro, mucha más plata y mucho más bronce del que seamos capaces de ver en toda nuestra vida. Para darnos una idea de su supremacía, Estados Unidos supera por más del doble a su más cercano competidor en el medallero histórico, que es Cuba, con 2.026 medallas. Además, los norteamericanos se han apoderado del medallero en casi todas las ediciones de Juegos Panamericanos en la historia, perdiendo únicamente en Buenos Aires 1951 y La Habana 1991 contra los anfitriones Argentina y Cuba. El récord de más medallas ganadas en una sola justa, que obviamente ostenta a nuestros amigos de arriba, es de 425 logradas en Mar de Plata 1995. Pero no todo es dominado por ellos. Y es que el atleta que posee el récord individual de medallas en todos los Juegos Panamericanos no es un estadounidense. Se trata del brasileño Tiago Pereira, nadador que en sus participaciones logró cosechar un total de 23 metales. Ahora ya conocemos un poco más de los Juegos Panamericanos. En este momento se está llevando a cabo la edición 18 desde Lima, Perú. Y adivinen, ¿quién está arriba en el medallero? A 12 días de que termine la justa y hasta el cierre de esta edición, Estados Unidos supera a México por 6 metales dorados. ¿Le alcanzará a alguien para derrotar al monarca histórico en esta edición de Juegos Panamericanos? Eso lo sabremos más adelante. Nosotros nos vemos en un próximo episodio de Aprendiendo con Sportsnomics. Adiós.